Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a explicar algo que necesitamos que tú entiendas y es que hace tan solo unas cuantos días, dos días, tres días, el Tribunal Supremo de Injusticia, la segunda barragana del régimen, porque la primera son las gallinetas de las Fuerzas Armadas Nacionales Burribarianas, entre esas la madrina Padrino López que es la que los regenta y en este caso, como dije, la barragana número 2, atacaron a las primarias y dijeron que dejaban sin efecto todo lo que había ocurrido con las primarias, que no aceptaban resultados, que nosotros no borremos de la mente que ganó María Corina, que no ha pasado nada, que todos los candidatos se pueden lanzar para las elecciones del 2024, menos los inhabilitados, porque ellos firmaron el acuerdo de Barbados, pero no lo van a cumplir, porque ellos no cumplen ni años, son puros mentirosos, pero bueno, ellos van a hacer lo que les da la gana, como lo han hecho en estos 25 años, sin que nadie les ponga reparo. Fue para el mundo una sorpresa, esta pataleta que hizo el Tribunal Supremo de Injusticia, de llegar a decir, como la llorona de Brito vino y nos pidió que inhabilitáramos, pues nosotros le hicimos caso a la llorona de Brito, el alacrán, y como le hicimos caso a ese personaje, pues simplemente nosotros eliminamos la primaria, y todo lo que esto implica, y si el señor Casal y su directiva no cumplen nuestras órdenes, en tres días estamos dando 72 horas para que cumplan cinco cosas, y una de ellas es que nos traigan todos los libros donde aparecen las firmas de las personas que votaron, esto es para hacer una lista de Tascón. Ya ayer salió una información de una ministra que estaba diciendo que había que quitarle los beneficios a las personas que salieron a votar en el referéndum, eso se esperaba. Bueno, pero hay gente que empieza a llorar por eso, ¿no? Qué tristeza, de verdad, de verdad que me da dolor que el venezolano no tenga, y no me refiero a todos, sino a aquellas personas que le van a doler los tres dolaritos que le daban de repente una vez a la semana para recargar el saldo, que de repente no puedan comprar la caja clave o la bolsa clave, o que de repente no le llegue el kilo de pernil que le pensaban dar en diciembre, porque más o menos por ahí es que quieren la lista de Tascón y algunos lo van a votar. Yo no sé a qué profesor le duela perder su trabajo porque está ganando mucho. Bueno, resulta que el hijo de Rafael Caldera, quien es político, quien es, bueno, recordamos que Rafael Caldera fue uno de los grandes culpables que nos trajo a esta situación el día que le dio el indulto presidencial al Sambo de Sabaneta y a sus ratas traidoras, a todas las que tenía allí el Sambo de Sabaneta con él, acompañándolo en la cárcel. Rafael Caldera, el viejito que nos ayudó la mitad del camino a arruinar la vida, la otra mitad fueron los mismos venezolanos que salieron a votar por este personaje creyendo que había llegado el Mesías. Entonces son culpas compartidas. El uno por sacarlo de la cárcel cuando tenía una condena firme, después de lo que ocurrió el 4 de febrero y el 27 de noviembre, y segundo al ver a los venezolanos. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema porque yo sé que muchos de los que me escuchan defendían a Chávez, es que Chávez es diferente que Chávez, pero bueno, resulta que Juan Carlos Caldera, hijo del ya fallecido expresidente venezolano Rafael Caldera, explicó por qué se da esta pataleta del Tribunal Supremo de Injusticia. A través de su cuenta en la red social X, anteriormente Twitter, Juan Carlos Caldera señaló que hay dos consideraciones principales. Primero dice, des primaria no hay, o sea, tratar de borrar el concepto de que se efectuó la primaria y sacarlo de la mente, eso no existe. Ya nosotros los venezolanos votamos y ya nosotros sabemos quién es nuestra líder. Ya de aquí en adelante es María Corina Machado, duélale a quien le duela, gústele al que le guste. Que no la van a dejar participar, déjenos a nosotros que nosotros vamos a ver qué vamos a hacer. Por ahora no canten victoria y Dios dado, comprese pañales, se lo estamos diciendo, comprese pañal. Segundo, la decisión del Tribunal Supremo de Injusticia es profundamente inoficiosa desde el punto de vista de efectos prácticos, ya que el efecto político de la primaria se logró y ellos lo saben. ¿Cuál era el objetivo de nosotros? O sea, estos tipos anulan algo que es imposible anular. Ellos tenían que haber anulado. Si lo iban a anular, como yo les dije a ustedes, era antes de que se efectuara la primaria, porque el plan de ellos inicialmente era, como por eso era que Dios dado cada rato decía que ellos organizaban las elecciones en menos de un mes, que ellos estaban listos de un momento a otro en este año 2023, pero se fueron a buscar plata porque ellos querían hacer el aumento del salario para apretar a las personas con el aumento del salario de 50, 70 dólares mensuales como salario. Se fueron a buscar plata, mandaron primero a la monachita y a Pedro Telechea a que se fueran a hablar con Dilma Rousseff para ver si conseguía 8 mil millones de dólares para poder aumentar los salarios y no apareció. No le dijeron que no. Después se fue Maduro a China, también habló él directamente con Dilma Rousseff, puso en garantía inclusive la zona en reclamación porque también lo puso en garantía. Eso es lo que la gente no dice, pero sí, el hombre puso en garantía la zona en reclamación, las riquezas que están en el subsuelo de la zona en reclamación. Y Dilma Rousseff le dijo, no, los BRICS no tenemos, no, pero que nosotros podemos pagar con petróleo, con oro, con coltán, con plata, como nada, 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 nada. No hay plata. Se reunió con Xi Jinping, le planteó toda la vaina, fue cuando dijo que iba a llevar a un hombre y a una mujer a la luna, y venezolano, venezolana, y el pato y la guacharaca. Pero el objetivo no era ese, el objetivo era cuánta plática nos puede prestar. ¿Qué fue lo que dijo Xi Jinping el último día cuando él se va a venir? Venezuela vino con propuestas de préstamos, pero no hay recursos, porque todavía, inclusive los satélites los debe Venezuela. ¿Se acuerda estos cuatro satélites que mandaron que uno, por cierto, se perdió? Que todavía no lo han encontrado. Ah, bueno. Entonces, esos cuatro se deben todavía. Échenle pluma, con todo el realero que le debe Venezuela en intereses. ¿Qué hizo de ahí? Bueno, de ahí empezaron a pasearse, lanzaron a otro país, después llegaron a Cuba, donde había una reunión con varios socialistas, con varios del foro de San Pablo, y entonces allí en esa reunión, no me acuerdo si era el grupo de los 70, algo así como que se llamaba, o de los 77. Llegó a pedir prestado, a ver, ¿cuál de los 70 que estaban allí? Le soltaban real. ¿Qué pasó? Le dijeron, no señor, plata no hay, usted es mala paga. Ahorita no tenemos, usted no tiene garantías de nada, usted no cumple ni años, qué pena, pero no hay plata. Regresó a Venezuela y dijo, bueno, fue un éxito que estuvimos en Cuba, aprendimos muchas cosas, ellos se solidarizaron con nosotros para que nos quitaran las sanciones, porque es que las sanciones nos quieren así, y ellos lo que andaban buscando era plata. Por esa razón, como no se consiguieron la plata, no lanzaron las elecciones en el 2023, porque también Gerardo Blay y Freddy Guevara, entre otros de la plataforma monetaria, habían acordado conseguir los 3.200 millones que había prometido a Estados Unidos, entregar, pero bajo supervisión de la ONU, colocando una junta interventora, entregar para satisfacer el compromiso de Venezuela en cuanto a la restauración del sistema eléctrico nacional, dinero que no pasaría por las manos de Maduro. Maduro molesto, llegó y llamó a la gente de Estados Unidos y le dijo, ustedes no van a mandar con mi plata, mi plata es mía, yo quiero los 3.200 millones en mi mano. Dijeron, no, ustedes en México acordamos que iba a haber una junta que iba a dar los cheques, ustedes simplemente necesitan tantos transformadores, nosotros pagamos los transformadores una vez y los se han entregado a ustedes. Así de sencillo, pero ustedes no tocan ni un solo dólar, ni un solo euro. Ustedes no me van a mandar a mí, bueno, con su orgullo ridículo, echó todo hacia atrás, no hubo dinero y al no haber dinero, ¿qué pasó? Se suspendió las intenciones de crear reelecciones en el 2023, pero la información que teníamos era que ellos si conseguían la plata de los BRICS de China o de la reunión de Cuba, ellos iban a llegar a decir, tenemos elecciones en Venezuela, ya todo estaba listo. Se lo digo porque yo tengo gente dentro del Consejo Nacional Electoral, gente que está allá, que escuchan las conversaciones y me dijeron, mira, el pensado de ellos es llegar de las reuniones de, primero cuando se fueron a los BRICS, ellos van a llegar, si le aprueban la plata que le van a prestar, 8 mil millones de dólares, a la monachita que fue la que mandaron primero una semana antes, y si la aprueban esa plata, aquí van a anunciar elecciones en Venezuela, para el 22 de octubre, día de las primarias. Elecciones, ¿para qué? Para que todos los que estaban pensando ir a las primarias, no puedan participar, y eso lo van a anunciar, es llegando cuando faltan mes y piquitos para sabotear de frente. Como no se dio la plata, no se pudo hacer. Entonces, ahora, ya saben que toca para el 2024, los venezolanos sabemos quién ganó con mayoría arrasante, con el 92% de los votos, y entonces ahora quieren que nosotros nos la borremos de la mente, ¿sí? Y que se nos olviden los efectos prácticos. ¿Cuáles son los efectos prácticos? Venezuela sabe que nosotros tenemos una líder. Y así, digan, se paren de cabeza, patalén, chillen como los marranos, hagan lo que quieran. Nosotros estamos fiel, o fieles, a María Corina Machado, y vamos con ella hasta el final. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo? Pongan un like ahí a este video si están de acuerdo conmigo. Aunque hay alguno, y a mí me extraña, yo no sé qué pasa, pero es que Venezuela como que no avanza. Hay algunos que son opositores y me dicen, pero es que sepa que usted sabe que María Corina está inhabilitada, pero concha, le estamos diciendo que nosotros vamos a calentar las calles. Te estamos diciendo que Estados Unidos está tratando de encerrar a Maduro. La Unión Europea está tratando de forzar a Maduro. Le soltaron ahorita la chupeta de leche, pero ya está que se la recogen. Y ayer lo amenazó la Casa Blanca. Claro, como yo digo en el video, porque es que hay gente que apenas leen el título de una vez empiezan. Ya empezó filósofo con las mentiras. Ya van a llegar los gringos. Yo estoy esperando que los marines aparezcan y ya se secaron. Mira, yo no estoy diciendo, escuche el video antes de ponerse a criticar. Es que se ponen a criticar unas vainas. Yo dije que la Casa Blanca había amenazado a Maduro porque Anthony Blinken mandó un comunicado ayer en la mañana o antes de ayer en la mañana, no recuerdo. Mandó un comunicado. Hablaron con Nicolás Maduro por teléfono. Y le dijeron, no solamente lo que yo les he repetido varias veces, tiene hasta el 30 de noviembre para que habilite a María Corina. Si nos le dijeron, nosotros tenemos dos frentes de acción. Uno las sanciones, el otro todavía no le vamos a decir cuáles son. ¿Cuáles son? Le estoy diciendo, no sabemos. Solamente Anthony Blinken le dijo, tenemos dos frentes de acción. O usted habilita a María Corina o las pierde todas con la Casa Blanca. Cuando pasa eso hay una amenaza. No tuvo necesidad de decir, vamos a llevar marines, ni yo estoy diciendo que van a llegar los SEALs, los Rangers, los Marines. No. Yo simplemente estoy diciendo la Casa Blanca lo amenazó porque le dijo, te damos 30 días y páramé esta perseguidera contra la gente de la Comisión de Primaria porque te va a ir mal. Eso es una amenaza. Eso es una amenaza. Y eso fue lo que pasó antes de ayer en la mañana. Entonces hay gente que juzga incluso sin saber de lo que están hablando. Y nosotros como venezolanos no podemos prestarnos para eso. Entonces, ¿por qué el TSJ hace esta pataleta? Porque pretende, siguiendo órdenes de arriba de las cúpulas chavistas, pretende, por eso yo la llamo la barra gana, pretende tratar de confundir a la gente y que la gente diga, ay, bueno, entonces que salimos a votar el domingo y perdimos. Perdimos el domingo. Ah, no, yo ya no voy a acompañar a la oposición porque imagínense, aquí llegó el TSJ y quién carajos, y perdónenme la palabra, quién carajos es el TSJ para los venezolanos que estamos aplicando la rebeldía hacia el régimen, el desconocimiento hacia el régimen, el 233. ¿Qué significa para nosotros que el TSJ se pare de cabeza y diga? A mí no me importa un reverendo pepino, ellos piensen y digan. Ya como dice Juan Carlos Caldera, ya todo el mundo sabe qué era lo que nosotros queríamos con la primaria, saber cuál de los 14 candidatos, bueno, cuál de los 13, recuerden que había un avatar ahí metido de Manuel Rosales, y él lo sacó, cuál de los 13 iba a ser el que iba a tomar la batuta. ¿Viene el saboteo? Bueno, haga el saboteo, nosotros pelearemos hasta donde pueda, y hasta donde podamos. La pelea es peleando. A nosotros los venezolanos nos tocó bailar con la más fea, pero la pelea es peleando. Resistencia a Venezuela tiene las ganas puestas, aunque hay mucha gente de resistencia que se fue del país. Se tocó mucha gente, muchos muchachos, analizábamos esto ya en un censo, la gente que nosotros teníamos en Venezuela, una gran parte se fue, pero así como ellos se fueron, hay muchos que están interesados en responder, y eso lo vamos a ver en su momento cuando nuestra líder, María Corina Machado, ya quién sabe qué tenía en la cabeza, María Corina Machado se nos imponga y nos diga vamos a la calle. Estamos esperando solamente diga vamos a la calle. ¿Qué va a pasar? Dios con nosotros y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Para adelante? ¿Es para allá? Bueno, me despido. Déjame tu comentario de qué ha dicho de lo que ha hecho Juan Carlos Caldera. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Podrán sacarnos de la mente quién es la líder en Venezuela? ¿Podremos borrarlo de nuestra mente? ¿Ah? ¿Qué opinas de esto? Ridículo, ¿cierto? Bueno, me despido, un abrazo rompecostillas, no olviden visitar autodidactamillonarios.com, suscribirse a este canal si no lo he hecho todavía, regálame un like, y si te gusta seguirme en Twitter o en Facebook, me puedes buscar como filósofo77renovado. Te espero por allá. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.